...en el puesto que necesita a decir a las de la audiencia que las quieras que como medio de prensa, como medio de prensa, perdón, representativo que creímos que somos en esta ciudad cumplimos con el rol de llamar a ustedes la opinión y el trabajo de cada una de las personas que están, digamos, trabajando de cara para las próximas elecciones en los últimos partidos, el 8 de mayo de comienzo de año estamos ahí ya, digamos, en el último de la carrera ahora estamos con Alejandro Dijalco candidato de DIPO, 738, 808 tengo que enviar el papelista Alejandro porque dice que cuando son muchos los números realmente complican le damos la bienvenida, buenas tardes muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo a todas las experiencias de cualquiera y estamos en esto encaminando a ver si podemos llenar a la Junta Departamental de Rivera de dignidad y de respeto hacia la gente que es lo que se merece la Junta es la caja de resonancia del pueblo entonces nosotros, uno de los estudiados principales estamos haciendo que todos los sediles fin de mes tienen que hacer una declaración pública legal de los que están cantando de los gastos de la participación yo le preguntaría a la gente ¿qué diles han mostrado los gastos de la participación? muy pocos entonces, bueno, una de las cosas para entrar los sediles tenemos que mostrar todos los meses una publicación pública de lo que gastamos una de las primeras cosas y después vamos a encarar una cantidad de actividades en forma turística tenemos varios proyectos como desarrollar pymes en el área turística pymes para la gente que no está en el tema son pequeños préstamos de desarrollo para pequeñas y medianas empresas de turismo eso es uno de los postulados que tenemos así que las ideas, digamos, o los proyectos son firmes en cuanto a que la gente, por ejemplo, tome mucha conciencia de que estamos hablando con varios candidatos a la Junta la Junta que es un team que tiene que ser un fuerte órgano representativo es la que hace resonancia realmente del pueblo y la que realmente llevamos a ser el sustento del gobierno de los ocho y más y más adelante que va a ser de guilote en la Junta, un gobierno progresista y que estamos invitando a la gente a que empiece a vivir el cambio realmente de lo que fue en octubre que viva el cambio de aquí en adelante hasta llegar al guilote interno es una primera progresista realmente parte de que es una compromisión bastante, pero estamos comprometidos y asumimos las responsabilidades que nos proponen Alejandro, muchas gracias muchas gracias a todos los ilegales que persiguen nosotros ya volvemos por más hablando de tonto